Venimos de cero y está bien Solo que importa es creer Es con esfuerzo y dejar a la piel Que luego vemos la adversidad vencer Ser cada día mejor, guardarle mucho amor Para siempre todo el corazón Juntos hemos vivido, hemos ganado en ti Nuestra historia es sin ti Somos los nobios, venimos a ganar Sabemos bien lo que es luchar Tenemos lo imposible, lo hacemos posible Lo seguimos al final El juego está en, no importa lo que Tienes que jugar duro y ganar Cada competencia, cada canción Es un anhelo, una pasión Juntos poder crecer, los nubis saben que Juntos poder crecer, los nubis aman